La niña obscena no le da pena Rímame tu culo pero ya Tiene casa, pero no tiene que llegar Rímame tu culo pero ya Se moven más ricos las que no tienen papá Rímame tu culo pero ya Tiene casa, pero no tiene que llegar Rímame tu culo pero ya Se moven más ricos las que no tienen papá Que rico te mueves hija de tu puta madre